diversas personas oyeron decir no una sino muchas veces alberto magno ministro general que fue de predicadores de cierto hombre cuya vida era de buen ejemplo y en los ojos de todos buena y santa que estando enfermo y de una enfermedad muy penosa que rogó a dios con lágrimas que con la muerte pusiera fin a tanto mal y tormento como padecía en aquella enfermedad se le apareció un ángel de dios y le dijo había oído su oración y que le daba a escoger o que estuviera tres días en el purgatorio o un año en la enfermedad que tenía y que cumplido iría al cielo el enfermo que sentía la pena presente y no tenía experiencia de la ausente dijo yo quiero morir luego y no solo tres días sino cuanto más fuera la voluntad de dios ser atormentado en el purgatorio sea como dices dijo el ángel y en la misma hora murió y su alma fue al purgatorio pasó un día y le visitó el ángel en su tormento diciéndole cómo te va alma que escogiste tres días del purgatorio por no parecer un año de enfermedad le respondió el alma y tú eres ángel no debe serlo que los ángeles no engañan me dijiste que estaría tres días en pena si han pasado muchos años y no me veo libre de ellas y el ángel le dijo no los muchos años sino el terrible tormento de fuerza ha de decir lo que dices porque los tres días sólo uno has estado en el purgatorio más si te agrada hacer nueva elección tu cuerpo no está aún sepultado puedes volver a él y por un año padecer la enfermedad que tenías respondió el alma no sólo un año sino hasta el fin del mundo quiero más padecer el tormento y pena de la enfermedad que los dos días que quedan en el purgatorio fue vuelta el alma al cuerpo y no sólo padeció con paciencia la enfermedad sino que se refigió a muchos de los que había sucedido los exhortó a penitencia lo dicho es de guillermo en el libro de apibus este relato se trata de las decisiones que tomamos que empezamos que son acertadas y de que a veces pensamos que lo que estamos pasando es lo peor lo primero es que la decisión que usted vaya a tomar siempre la tiene que hacer a conciencia ni debemos tomar decisiones demasiado felices ni demasiado tristes ni demasiado enojados me explico cuando usted está muy emocionado y demasiado alegre todo lo ve de una manera muy ilusoria y las ilusiones no son buenas para cristianos jesucristo nos llama a ser personas conscientes personas razonables y personas pacientes cuando nos dejamos llevar de la alegría o gastamos más de lo que debemos o confiamos más de lo que debemos confiar o esperamos más del otro de lo que debemos esperar ahora vamos con la parte de tomar decisiones cuando estamos muy tristes a veces son momentos que pasamos con las personas que nos rodean que pueden ser solucionadas pero porque nos aislamos mucho en la tristeza tomamos la decisión incorrecta de separarnos yo siempre digo a las parejas que están separadas hay que tener discernimiento en el espíritu santo porque no todas nacieron para estar juntas y no todas nacieron para separarse el dato es que nosotros si aprendiéramos a tomar decisiones a la luz del espíritu santo sufriríamos menos y cometiéramos menos errores por ejemplo esta persona que dice que prefieren estar en el purgatorio porque no conoce cuáles son los sufrimientos del purgatorio yo en lo personal me dicen de no el purgatorio le digo no señor permite que yo sufra en la tierra porque ya yo he leído bastante de los tormentos y de verdad que son nada agradables entonces debemos tomar conciencia de leer estos temas espirituales para notar que lo que estamos pasando no es nada en comparación de lo que podamos vivir después de la muerte por nuestra desobediencia y qué tal con tomar decisiones cuando estamos agresivos cuando nos sentimos frustrados entonces llegamos a la violencia y a odiar a la otra persona mire mis amores la persona que odia no llega al purgatorio porque en el purgatorio están las personas que se salvaron y que tienen en su corazón un poco de amor tal vez no aman a dios sobre todas las cosas pero si tienen dentro de su corazón la buena fe entonces las decisiones que vayamos a tomar sea en enfermedad sea en momentos de gloria tenemos que hacerlo de una manera muy prudente y la prudencia en este tema este poder entender que hay que observar el ambiente donde nos rodeamos y que nos puede afectar y que no el católico es una persona analítica el imprudente se caracteriza porque después que comete errores que lo piensa y cuando el espíritu santo te da usted la ciencia y la sabiduría para tomar una decisión correcta al final te vas a dar cuenta que si esa fue la decisión que el señor quería para ti en una ocasión me dijeron a mí en un grupo de oración que me pusieron las manos bien el padre te está organizando la vida yo no entendía nada en ese momento de esa profecía y ahora lo entiendo que sí que sí es realmente mi vida se ha ido organizando mi vida ha tomado un rumbo diferente pero muy satisfactorio para mí y esta ha sido la voluntad del padre pero evidentemente que se toman decisiones a la luz del espíritu santo si yo no soy una persona de mucha oración o sea no voy a hablar de mí porque no quiero van a gloriarme ni mucho menos pero usted que sea una persona de mucha oración que sea una persona adorador del santísimo que sea una persona que venere a la virgen maría que sea una persona que vaya frecuente a misa muy difícil se vaya a torcer del camino porque evidentemente que los demonios de ciencia te quieren decir que el que va a la iglesia es un borrego y es un sumiso y es todo lo contrario el espíritu santo nos da la capacidad de poder discernir qué sería lo bueno y que no el ángel que fue a visitar a este hombre tenía mucha conciencia evidentemente porque son seres espirituales a la luz del espíritu santo de que él sabía que esa alma se podía arrepentir porque no conocía los tormentos del purgatorio entonces más nosotros que escuchar lo que diga la otra persona porque no me pongo yo a preguntarle al espíritu santo que quiere el padre de mí porque no me pongo yo en lo personal a conocer más la vida de jesucristo para tratar de parecerme a él y para que las decisiones que yo vaya a tomar en mi vida vayan afín con lo que el padre quiere en mi vida por eso en el padre nuestro decimos todos los días que se haga en mí según tu voluntad como dice la virgen maría que se haga en mí según tu palabra señores nadie nadie lo va a conocer mejor usted que el padre si los padres de nosotros que se encuentran en esta tierra nuestros padres canales nos conocen el padre celestial nos conoce en cuerpo en alma y en lo más recóndito de nuestro ser desde antes que nosotros nos formáramos el señor nos conocía y por amor nos hizo aunque alguien en este mundo no importa quién sea te haya dicho que tú no fuiste un niño deseado para dios tú fuiste deseado y eso es lo más importante y la decisión que el señor tomó de que tú vinieras a este mundo la hizo por amor entonces por amor nosotros tenemos que continuar nuestra vida a la luz del espíritu santo porque y otra vamos al tercer punto que le voy a añadir y es que muchos pensamos que lo sabemos todo sea esta persona dijo sí yo ya yo me porté bien ya yo sufrí bastante y yo digo tú sufriste bastante no es que tú crees que fuiste el que más sufrió pero no es así hay otras personas que han sufrido más que tú y hay otras personas que sufren igual que tú pero en situaciones diferentes en lo que se diferencia un cristiano que sufre y una persona que no ofrece su sufrimiento es que nosotros nos volvemos con redentores en el reino del señor y podemos ayudar a más almas al subir el purgatorio y podemos ayudar que nuestra familia se convierta ofreciendo nuestro sufrimiento dios no es un dios sádico dios no es un dios castigador dios no se complace en vernos sufrir pero si quieres saber qué nivel de conciencia qué nivel de amor qué nivel de entrega tenemos nosotros para poder hacer su voluntad yo le digo a la gente yo no sé si la voluntad de dios que tú sea millonario yo no sé si la voluntad de dios que tuviera el mundo yo no sé si la voluntad de dios que tú tengas muchos hijos lo que yo sí sé que la voluntad de dios en tu vida es que tú seas santo siempre será la voluntad de dios la voluntad de dios en nuestra vida es que seamos personas de bien que miremos al hermano como que seamos nosotros mismos y que lo amemos a dios sobre todas las cosas y una voluntad muy especial que el señor tiene para sus hijos es que tengan una madre y en la virgen maría que tengan un hermano que es jesucristo y que tengan al espíritu santo como psicólogo que es el que conoce también lo más recóndito de su alma vamos a pedirle al espíritu santo que nos haga ver la grandeza del padre porque él no el sufrimiento que yo vaya a tener en esta tierra nunca 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 será más grande de lo que sufrí de lo que jesucristo sufrió en la cruz yo tengo muchas limitaciones yo me equivoco muchísimo hablando leyendo yo me equivoco me equivoco muchísimo tengo conciencia mi léxico no es bueno pero yo sí les quiero decir que el amor que yo es el poco amor que siento por jesucristo la poca fe porque me falta mucho para ser una verdadera cristiana soy una persona plena en el sentido de que no necesito más nada con jesucristo lo tengo todo no solamente en la parte física señores es que yo me acuesto alabando y bendiciendo al señor y me levanto alabando y bendiciendo al señor entonces mi alma no necesita más que la grandeza del señor que la alegría más grande en mi vida es posturarme de la presencia de jesucristo y tener conciencia de que él esté ahí yo quiero que ustedes también tengan conciencia de que las decisiones que ustedes vayan a tomar siempre vayan a ofrecerlas en el santísimo sacramento del altar y que cuando vayan a misa les digan señor yo te voy a ofrecer mi vida entera y tú vas a hacer con ella en la salud y en la enfermedad lo que para ti sea conveniente y y y y y y y y y